¿Qué inquietudes le han planteado al gabinete? Nosotros el tema de calles mayormente, porque acá lo que más se necesita es calles. Por ejemplo, está prometido la calle esta, Pellegrini y Río Bamba, pero hace rato está la promesa y esperemos que esta vez se cumpla, porque es muy necesaria esta calle, hay mucho tránsito acá. Calles Caseros también, desde hace muchísimo tiempo que vienen reclamando, ¿no? Claro, Calles Caseros es una cosa muy vieja, porque yo desde que me acuerdo, Calles Caseros está siempre entre Pellegrini y Beiró, es un desastre, esa calle siempre, siempre, pero muchos años hace que está así, y no la arregla nadie, porque bueno, debe ser que nadie paga, porque ahí San Jorge y Urquiza ninguno va a pagar, porque Urquiza es municipal y San Jorge no aporta, así que no se arregla. Pero veremos ahora qué va a pasar con eso, si van a cederle una parte a Urquiza, al Club Urquiza, y bueno, por lo menos le va a quedar más corto para arreglar, porque le va a quedar nomás, después del redón va a quedar hasta Beiró para arreglar. Y lo que es este proyecto que han presentado desde el Club, para extender lo que es todo, la parte del predio, ¿ha generado también algún tipo de problemática entre vecinos? ¿Problemática me refiero a lo mejor que no están de acuerdo? Y sí, en el caso de la comisión del centro vecinal, hay varios que no están de acuerdo, a lo mejor viven lejos, pero no están de acuerdo, porque hay gente que dice, es nomás para jugar la pelota, pero yo creo que es bueno que en un barrio tenga un club que esté bien organizado, y que practique el deporte, porque le hacen bien para los grandes y para los chicos. A los vecinos en inmediaciones al lugar, que serían en este caso los más afectados, ¿están de acuerdo? Están de acuerdo, sí. Los más cerquita a la casero, que serían los que viven por la casero, están todos de acuerdo, porque ellos están todos de acuerdo, así que yo pienso que esto se les va a ceder la calle, me parece a mí. ¿Habrá una reunión entre el centro vecinal y el club también, para que puedan acercarse los vecinos y que le puedan comentar de la propuesta? Bueno, eso es lo que se estuvo hablando, así que seguramente vamos a hacer una reunión con los vecinos, para ver qué solución le damos a eso. La inseguridad estuvo presente siempre, bueno, ahora se calmó un poco, pero no deja de seguir estando, a lo mejor en menor cantidad hay, pero hay, siempre sigue la inseguridad. Así que bueno, hay cosas que hay que arreglar, no es fácil, pero bueno, hay que intentarlo. Sin duda. El tema de basura también. El tema de la basura es otro tema también. Por ejemplo, nosotros habíamos hecho poner contenedores en Mitre y Maipú, y lo tuvimos que hacer sacar, porque la gente venía con la bolsita y la reboleaba así, y si caía adentro, caía adentro, si no, caía afuera. Después, perro, está lleno de perro por todos lados, rompen las bolsas, desparraman bolsita por todos lados, y es peor porque se ensucia más todavía. Así que lo hicimos sacar, lo hicimos sacar ese de Mitre y Maipú, hicimos sacar este que estaba de frente a Barrera, también lo hicimos sacar porque era imposible. Y hay gente que pide el contenedor, pero nosotros, por la experiencia nuestra, no es conveniente.